Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, un tornado descrito por el Centro de Predicción de Tormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, como enorme y mortal, tiene más de 3 kilómetros de diámetro, ha tocado tierra este lunes al sur de Oklahoma City, en Moore, causando la destrucción. En mis 18 años cubriendo tornados no he visto nada igual en esta ciudad. Este, sin ninguna duda, es el más horrible, ha dicho Lance West, reportero de la cadena de televisión local Klor. Dos escuelas han sido arrasadas tras el paso del tornado en el vecindario. Las autoridades han informado que había 75 personas, muchos de ellos niños, en los centros educativos. Algunas personas ya han sido rescatadas y otras están atrapadas entre los escombros y los equipos de rescate están trabajando para socorrerles. Ahora, nuestra principal labor es sacarlas, han confirmado. Broke Cayot, portavoz del Centro Médico Southwest de Oklahoma City, ha dicho que han recibido unos 33 pacientes, de ellos 9 están en estado crítico y 9 graves, según informa la misma cadena local. Esperamos más, ha agregado Cayot. Este fenómeno atmosférico es la consecuencia del fuerte temporal que lleva azotando desde hace días la región del centro de Estados Unidos, Iowa, Kansas, y Genoese, Oklahoma, y que ha dejado a su paso dos muertos, que vivían en un parque de caravanas in Shawnee, a unos 40 kilómetros de la capital de Oklahoma, y una treintena de heridos, según han confirmado las autoridades. Veinte de los afectados son de Oklahoma, según declaró Kelly Cain, portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de ese estado. El resto proceden de Kansas, Iowa y Missouri. Amy Liot, portavoz de la Oficina Médica de Oklahoma, explicó el domingo que las víctimas eran Melanie Rich, de 79 años y Bill Luke Chinson, de 76 años, según ADI. El sheriff del condado de Potawatomi, Oklahoma, Mike Bott, agregó que seis de los heridos vivían en el mismo parque de casas móviles que los fallecidos. Un gran número de viviendas han sufrido graves daños. No hay absolutamente nada, en algunos lugares puedes ver los restos de casas móviles unas encima de las otras y escombros apilados. Parece como si un equipo de demolición hubiera pasado por aquí, dijo Bott en rueda de prensa. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ha declarado el estado de emergencia en los 16 condados más afectados por el paso de más de una docena de tornados, fuertes tormentas de granizo y ráfagas de viento e inundaciones. El temporal ha dejado áreas totalmente devastadas, edificios en llamas y barrios convertidos en escombros. Unas 300 casas y residencias están debuidas. Una situación que ha provocado que centenares de personas hayan tenido que buscar refugio. La Cruz Roja de Estados Unidos ha puesto a disposición de los ciudadanos varios albergues en Oklahoma y Kansas. Las tormentas son parte de una ola de mal tiempo que comenzó en Texas la semana pasada, donde los tornados dejaron seis muertos y cuantiosos daños materiales, y que se extiende hasta Minnesota. En cuatro estados del centro de Estados Unidos, Arkansas, Kansas, Oklahoma y Missouri, se mantiene la alerta ante la previsión de una nueva ola de tornados. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.